El mundo es duro y hagas lo que hagas, es dificilísimo, cuando te pensás que tenés la respuesta te cambian las preguntas, amigo. Muy buenas, muy buenas para toda esa bandita, ¿cómo andan por ahí? Es un placer encontrarnos en esta cita, Perry, Luis Olavarrieta, periodista venezolano, muy querido por su pueblo, con mucho ahínco ha llevado adelante ese rol que cumple y hoy en día nos trae un especial que nos une a nosotros, Perry, en este canal. Vos capaz que ya lo viste, yo no lo he visto, dije, se terminó el día, me voy a enchufar los cascos, sé que esto viene con vértigo, bajamos la pelota al piso, bajamos los humos, el ser adulto, las responsabilidades se terminan acá, ahora conectamos con el video, somos uno, Perry. Vamos a ver una hora de documentar de Cancerbero, episodio número uno en esta oportunidad, vida, el origen, vayan llegando, vayan llegando. Parece que estamos con Soda Stereo tocando, ahí le hago un lugarcito a esta Genchi y miren lo que preparé para el vivo de hoy, amigos. Miren lo que preparé, a ver si les gusta, díganme ustedes. Dale like, suscribite al canal y por supuesto hacemos hoy un tanto diferente el desvanecimiento. Mirá cómo estamos, ¿qué te parece? ¿Te sirve? ¿Te sirve? Si te sirve, buenísimo. Y si no te sirve, bueno, te va a terminar sirviendo, Perry. Me iba a poner ropa elegante, pero el elegante acá es Luido Lavarrieta dedicando este espacio de su vida a Cancerbero. Y que Cancerbero dedicó ese espacio de su vida para dejar esta música que nos llega a nosotros, que la compartimos, que le vamos dando un sentido propio a cada una de sus frases. Me han dicho tanta cosa acerca de esto, estoy muy emocionado. Vamos arriba, Perry. Los testimonios y las opiniones emitidas en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Es como cuando vos haces un juramento, ¿viste? Vos jurás que lo que dijiste es verdad y que la versión que vos estás diciendo es la versión posta de lo que ocurrió. Otra cosa que te voy a decir, es largo esto, no voy a andar comentando a cada rato, ustedes saben que a veces me pongo muy verborrágico. Ya te voy advirtiendo y no te voy a atomizar, Perry. Vamos arriba. Y demás familiares. A sus millones de fanáticos, nosotros Perry. Nosotros Perry. Vamos. En primer lugar, quiero decir que Tayron González, mejor conocido como Cáncervero, no era ningún esquizofrénico. Tayron González no era ningún demente, no era ningún loco, no era nada de lo que los medios de comunicación eran. Casi una década después de la prematura muerte de Tayron González, el Ministerio Público de Venezuela anunció la reapertura del caso. Casi una década. Lo vivimos en el canal. Las nuevas diligencias de investigación determinaron que el reconocido cantante fue asesinado y no se suicidó como se quiso hacer creer en su momento. Hemos cumplido. Y Cáncervero ahora puede, yo diría, dormir en paz. Más o menos, ¿a qué edad fue y empezaste a hacer los estudios de la gente? Entre los 12 y 13 años, tengo 25 hasta la fecha. Tengo 25 hasta la fecha. Tendría yo 11 años, algo así. Solo freestyle, 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 no sabía en realidad lo que era de hip hop. Yo empecé en Generación Pilda, o sea, métenme en serio, el DJ no lo busco. Estamos verificando con expertos del Ministerio Público cómo fue la caída de Tayron González. Pienso que uno nunca es el mismo. Esclarecer este terrible hecho que hoy enluta a la familia del hip hop y el rap. Pero me es muy difícil apoyar cualquier tipo de ejercicio, obviamente. Es así cuando Cáncervero forma un proyecto titulado Códigos de Barrio. Mi historia no fue fácil, pero las hay peores que las mías. Códigos de Barrio. Me invito a que escuchen su música, analicen el contenido. Es bendito los oídos de aquel que me esté escuchando. En horas de la mañana de este martes se conoció que el cantante de rap y hip hop, Tayron José González, conocido como Cáncervero, y el bajista del grupo... Qué horrible, amigo. Qué horrible salir en todos los informativos, noticieros a nivel internacional con esa frase. Mató a su amigo y luego se suicidó. Es esquizofrénico. Nada más alejado de la realidad. La manipulación de los hechos, la manipulación de los medios y lo que nosotros, quieras o no quieras, consumimos a diario. Nos entra, nos entra. Inevitablemente, nosotros tenemos que estar muy alertas, Perry. Muy alertas. Saludos ahí. Ya tienes el pañuelo para las lágrimas. Ustedes saben que soy una mantequita, soy. Carlos Gondar fueron hallados muertos esta mañana de este martes en Maracay. Hasta que por un pana... Afromax. ...comicazas con el que había hecho un grupo, preguntó a un suceso de Afromax. Bitsú. APA. La vimos en esa entrevista, Perry, la vimos. Me morí de vergüenza ajena, ¿te acordás vos? Nada de decirle, pero él es rapero. El cantante de rap se lanzó del punto 10 del principio Camino Real, le causó la muerte. De manera instantánea. Hablar, conversar, dar detalles del caso Cacerrero. Hoy se enlutan dos familias y se enluta la familia musical del Estadal Agua, de Venezuela y del mundo. Se está realizando el Estadal Agua, la exhumación. Es decir, se plantea, ¿no? Vida y muerte, ahora vamos a hablar de vida y después vamos a hablar de muerte, ¿no? Episodio 1, vamos a hablar de esto. ¿Qué pasó ahí con ese comentario? Hola, mi nombre es María del Carmen Ferrero Oramas, la hermana mayor de Tayron José González Oramas. Mi nombre es Alessandra Javier Ferrero Oramas, soy hermano de Tayron José González Oramas, conocida en el mundo artístico como Cánserbero. Hola, ¿cómo están? Saludos. Mi nombre es Gerenchi Sarai Ferrero Oramas, soy hermana de Tayron José González Oramas, conocida en el mundo artístico como Cánserbero. Familia Fertil. Hola, mi nombre es Jacqueline Ferrero Oramas, soy hermana de Tayron, mayor conocida en el mundo artístico como Cánserbero. Uno dice que es grande y, bueno, los engrandece la figura trascendental del hermano con el que tanto empatizamos, Perry. Mi madre, una guerrera de luz. Mi mamá es una mujer muy sencilla, inteligentísima. Bueno, mi mamá era una dama muy elegante, era licenciada en educación. Mi madre era profesora de castellano y literatura. Mi mamá era maestra, era profesora, mi mamá nos daba clases a nosotros. Mi mamá era una persona demasiado estudiada. Ella daba clases en el colegio Enrique Chaumer, que quedaba allí, o queda allí, en Lídice, manicomio. Muy atenta, cariñosa, con todos sus hijos, responsable. Ella quedó también huérfana de madre joven. Era una mujer muy culta, mucho, 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 mucho. Leía también, vale, enciclopedias. En la casa había muchas enciclopedias y leía bastante. En el área de educación básica, de primero a sexto grado, pues nos enseñaba la parte de la dramática, la redacción. Ella se enfincaba en nosotros, en el vocabulario. Yo recuerdo muchísimo. Prácticamente nosotros teníamos un libro grande del diccionario. Pero a pesar de todo, ella nos dio muchos valores, nos enseñó cómo defendernos en la vida. Mamá no era tampoco de gritos. Mamá era de hablar. Quería que nosotros aprendiéramos a defendernos por medio de la lectura, del trabajo, de la música. Porque mi madre cantaba muy bonito. De hecho, mi madre estudió en un colegio de monja. Y la voz de ella era soprano. Ella cantaba, que sí, canciones de Julio Jaramillo, Jorge Negrete. Ella cantaba las canciones de Simón Díaz. E incluso llegó ahora a estar en la televisión. Fue a la televisión la entrevista. Que le hicieron un casting. Perdón, un casting. Había un concurso de canto y la cuestión. Y ella quedó con 15 años, canto una canción. Pero entonces mi abuelita no quiso, porque ella decía que ese era un mundo muy duro. Que no le dio el permiso para que ella continuara con esa carrera. Mi abuela era re celosa. Ay, no, abuela. O sea, el mundo es duro y hagas lo que hagas. Es dificilísimo. Cuando te pensás que tenés la respuesta, te cambian las preguntas, amigo. No censuren nunca a alguien por algo más tranquilo. Por algo más seguro. La vida es una. ¿Saben ustedes? Un momento hay que aprovechar. Hay que saber dejar huella cada uno con su impronta, Perry. Por eso ahora me duele escuchar que le truncaron la carrera a la madre del campo. Dejen comentarios. Yo ya moquíe, vos. Es fuerte la imagen de los hermanos. Todos hablando con esa serenidad. Con tanto para contar. Tanto dolor masticado, ¿no? Porque fuerte, fuerte, vos. Fue para que ella continuara con esa carrera. Mi abuela era re celosa. No, no quiso, no quiso. Mi abuelo era periodista. Fue periodista. También en aquel entonces. Mi mamá tenía una voz muy lírica, muy bonita. Pero miren quién ha vuelto. Mira, Cheo es como nuestro padre. Cheo me enseñó cosas que mi padre no me enseñó. Mamá se casó, ella se casó por todas las leyes. Pero lamentablemente, chipi. Este, es típico hombre sinvergüenza. Así, pues, de que mujeriego. Sí, tuvo cinco hijos de su primer matrimonio. Cuando yo tenía la edad de 11 años, pues, él nos abandonó. Ferrer. Y no lo vimos más. Mi mamá quedó sola con los cinco niños. Y aún así, bueno, ella estaba, daba clases. Hacía otros trabajos adicionales para poder alcanzarla, para pagar la renta, todo ese tipo de cosas. Entendé, le censuró la carrera artística por decir que era un mundo duro. Padres que deciden tanto por los hijos es medio duro también, Cheo. Baseball, Eduardo. Vas a llorar con algo que mostrará su ex al final del video. Con ex quizás te refieres a Tefa Perry. No la conozco, tengo que ver algunas cositas de Tefa. Son y morillo, lástima por la mamá, pero el talento lo pasó a su hijo. Uff. Sentía como que no hallaba cómo cuidar a los niños. Tenía la responsabilidad de cancelar el alquiler de la casa, la comida. A pesar de que gracias a Dios nosotros tuvimos nuestros tíos que nos ayudaron en su momento. Pero igualmente ella se sentía, se sentía sola. ¿Qué grasa? Mi hermana, la mayor María, era la que se quedaba con nosotros, la ayudaba a cuidar a los niños. Para mí fue duro, porque como soy la mayor, me tocó ayudar a mi mamá a levantar a mis hermanos. Sí, fuerte. Y fue cuando entré en ese rol con mi madre. Madre, tranquila, que de aquí en adelante vamos a sacar a nuestros hermanos. Nosotros llegamos a Lagunética, alquilada por la mamá de Cheo. Bueno, José González Ollarve, mejor conocido por Cariño como Cheo, también fue una parte importante de mi vida. Y yo pienso que de todos, ¿verdad? Porque me crió en una cierta etapa de mi vida, que fue la etapa de las niñas y parte de la adolescencia. Sí, mi mamá vivía en los teques. Yo estaba en Puerto Ordaz, vivía y trabajaba. Y me trasladé a vivir en los teques con mi madre y conocí a la mamá de Tyron. Necesitaba como que aquel bastón que te dijera, no estás sola, aquí estoy yo, para ayudarte. Ah, qué facha lo dijo. Y es allí donde ellos se conocen, ¿ok? Es ahí donde nosotros entrábamos. Y yo tenía como cinco años. Me sorprende el parecido de ella con mi mamá. Porque para nosotras es un papá. Él empezó a ejercer ese rol de padre que nos faltó. Ya que lastimosamente mi papá no fue así. Él se ocupó de todas nosotras. Y bueno, empiezan a conocer. Él mandaba a la bodega. Yo estaba en su plenitud. Era un catirote. Mi mamá también era muy linda. Mi mamá era de ojos claros. Tenía los ojos claros. Y blanquita. Blanquita. Empezaron a enamorarse. Pero lo que los enamoró a ellos fue... Eso... El tema de conversación. Siempre... Siempre tenían de qué hablar. Y eso fue lo que los atrajo a ellos. Y a pesar de que... Por la parte... De Cheo. No querían porque éramos mucho. Le decían a él. Pero son... Un poco muchachos que no sé qué. Bueno, somos cinco muchachos. Y es una responsabilidad de un hombre. Agarrar una muerta con cinco niños. Alexander tiene... Tiene porte hip hopero. Con carácteres distintos. Sin un padre. Entrar así de repente. En la vida de nosotros. De hecho... Cuando esos dos seres... Se conocieron. Y se enamoraron. La familia decía... Tú estás loco, Cheo. ¿Cómo se te ocurre? Claro, mamá. ¿Qué le siento, niño? Amo a esta mujer con todos sus muchachos. Bueno, todo se fue dando y ellos siguieron. Mi primer trabajo me acompañó Cheo. Porque a mí me daba pena. Porque a trabajo. Fue esa parte... La alegría. Cuando llegó, llegó la alegría. Llegó la tranquilidad. Llegó la armonía en lo grande. Llegó la estabilidad. En todos los aspectos. Y bueno, y de ahí nació una relación... Imagínate, Perry. Imagínate lo importante de este señor que vemos acá. Que hablan así de él. Imagínate ser él. Escuchando que hablan así de vos. No, no. Te volvés loco, amigo. Ya. En todos los aspectos. Y bueno, y de ahí nació una relación con ella. La familia. Mi familia. Y... Nos pusimos a vivir juntos. Y bueno. Nació Tyron González. Es el único de Cheo. Tyron fue un niño buscado. Mi mamá quería y mi mamá y Cheo querían un bebé. Sobre todo mamá. Tyron fue un bebé planificado. Cuando mi mamá y mi papá decidieron tener al niño. Ellos se fueron a hacerse sus exámenes. Porque ellos querían ver si estaban... Me mata porque te muestran estas imágenes. Pero en aquel entonces no había esta tecno, Perry. Ellos se fueron a hacerse sus exámenes. Porque ellos querían ver si estaban en óptimas condiciones para concebir. Y me mataban con la cosa que ella quería tener un niño de ojos claros. Con la nariz perfiladita. Porque mi mamá era muy perfilada. Y mi papá Cheo también. Y tomaron la decisión... Mi papá Cheo. De antes de procrearlo. Hacerse unos exámenes, unos chequeos. Y claro, ellos se pusieron en control. De hecho, estuvieron viendo como si era cuál día se podría hacer. Que si la luna, los satélitos, los planetas. Se hicieron el chequeo médico. Mamá tenía 37 años. Hasta que, bueno, queda mi madre embarazada. Lo cuidábamos, lo cuidábamos desde su barriga. Mi mamá y Cheo le hablaban. Eso era hermoso. Cuando mi madre queda embarazada, un hecho increíble. Estaban pasando mucho por la televisión. Que decían cómo estimular a los niños dentro del vientre materno. Cheo llegaba en las noches por el trabajo. Entonces comenzaba mi mamá. Vamos a estimular a este bebé. Y le hablaban. Lo estimulaban. Le ponían música, recuerdo. Porque mi mamá decía que de esa manera los niños nacían más despiertos. Mi papá estaba tan emocionado con el embarazo de mi mamá. Que él buscaba la manera de que ella se alimentara bien, lo mejor posible. Qué decía el jugo de naranja, qué decía el jugo de naranja con zanahoria, qué decía las vitaminas. Además que también hay un asunto de los antojos. Que si se le antoja un lechón asado, se lo tenés que dar. Sino el gurisito después te sale todo peludito, ¿entendés? Es un asunto ese. Hay que creer o reventar. Oh, hermosa historia. El verdadero origen. Me estoy llorando todo. Va a ser impresionante. Si así empezamos, imaginate lo que va a ser el final. Esto. Ah, qué lindo, guris. La verdad, agradezco darnos este espacio. ¿Qué es el jugo de naranja con zanahoria? ¿Qué es si las vitaminas? O sea, como él se trajo al mundo fue una forma tan bonita. O sea, Tyron para nosotros es el amor de nuestra vida. Eso es Tyron. Tyron nació en Lídice. Estás loco. En el 11 de marzo del año 88. Nació en la mañana. Bueno, fue un poquito difícil porque vivíamos en el Junquito y lo trasladamos a Lídice. Y nosotros lo esperábamos. Lo esperábamos con ansia. Tyron para nosotros era nuestro niño. A mi mamá le dieron los dolores por ahí como a las 12 de la noche. Y todo fue un corre, corre, un bululú. Todos nos despertábamos. Salieron tanto Cheo, mi papá. Y Mari, mi hermana mayor. Me acuerdo cuando va a nacer Rebeca. Que Nati rompió bolsa de madrugada. Entonces yo salgo del cuarto. Y la baldosa de afuera del cuarto es de esa que es como de piedra, ¿viste? De monolito. Piso eso, casi me voy de nudo. O sea, nace Rebeca y muere su padre. Casi fue trágico, pero por suerte no pasó a mayor. Salieron tanto Cheo, mi papá, y Mari, mi hermana mayor. Con mamá agarraron el bolso que ya estaba listo y salieron con ella. Y mamá fue el parto bastante fuerte. Tyron fue un niño grande. Pesó 4 kilos. ¿Tú? Midió 57 centímetros. ¡Es un hombre ya! Este, era hermoso. Y cuando destapan al niño. ¡Castire! Pero es que suena rubio. ¡Castire! O sea, rubio, grande, bello. Y llorón. Llorón. Llorón, sí, sí. Ah, protesta. Protesta de chico, perry. Unas metas de ojos grises espectaculares. ¡No, no, 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 amigo. Ibas a tener facha, amigo. No, 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 qué fachero. Ese conjunto noventero. Bueno, ochenta y pico largo, ¿no? No. No, 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 es un brazote. Estaba cargado, amigo. Está loco. Espectacular. el consentido de la casa, el mimado, el que daba alegría al hogar. En las noches, llora, llora, que no es de niños, hacía amoroso con los niños, se paraba, mamá le daba su tética. Era hermoso verlos, o sea, había mucho amor en ese entonces. Y yo tenía 15 años cuando él, imagínese, 15 años, cuando él nace, prácticamente lo adopté para mí. Apenas vi sus ojos azules, porque tenía los ojos azules, cuando nació luego se le pusieron un verde. Me enamoré de él, desde el primer momento. De hecho, él dormía conmigo y era muy lindo, muy lindo. Ya basta, güey. Recuerdo que yo despertaba al niño en las tardes, cuando mamá no se daba cuenta. Porque él en el día dormía. Uf. Todas nosotras nos peleábamos, nos tornábamos con él, porque queríamos estar todas con él, porque ya la mayoría estábamos grandes. Tyron Sin Querer, fíjese tú, como es la cosa, ¿no? Lo que muchos no conocen y no sabemos, y nos damos cuenta es a través del tiempo. Tyron Sin Querer unió a las dos familias, a los González y a los Oramas, en la unión de mi madre y de mi padre. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque a él le decían, pero tú estás loco. Y cuando nació esa criatura, fue tan grande y el amor que Tyron nos dio, que todito, pues compartíamos más, jugábamos más, echábamos más bromas. ¿Me entiendes? ¡Qué buena data, amigo! ¡Felicidades, Luis! No, no. Muy, muy clave. Muy clave todo esto. Hola, mi nombre es Julio González. Soy tío de Tyron González. El tono a vos. Hola, mi nombre es Julio González y soy prima de hermano de Tyron González. ¡Buenos lentes, Perry! Bueno, hoy en día fui a hacerle un trabajo en su casa y vi el ambiente, el lugar donde ella. Ellos vivían. A mí no me gustó. El barrio se puso muy peligroso. Muy, muy peligroso. Duro. Habían muchas bandas, muchas cosas feas. Perry, ¿hablamos de Caracas o de Maracay? La voz del tío, uf, igual que la de Calvo. Fue un viaje escucharla sin verle la cara ahí al principio. Un viaje. Duro. Habían muchas bandas, muchas cosas feas. Y también el ambiente social allá. Caracas. En ese momento la delincuencia era mucho mayor a lo que es aquí todavía. ¿A lo que es vos? ¡Tengo que llegarle! Yo llegué a pasar algo en mi adolescencia allí y entonces mamá habla con Cheo y Cheo deciden pues de que ya tenían que salir de allí porque venía otra, la adolescencia de Dayana. Y ellos no querían que Tayron creciera en ese entorno. Bueno, te cuento que cuando ellos deciden venirse a Maracay, es mi mamá quien como que le da esa sugerencia a mi tío Coye, Cheo, este mira, ¿por qué no se vienen a Maracay? ¿No te gustaría? Entonces mi esposa y yo no pusieron nada de acuerdo. Es distinto el cantito de la gente de Maracay, ¿no? Es como más cantadito. ¿Ven a Maracay? ¿No te gustaría? Entonces mi esposa y yo no pusimos nada de acuerdo y le sugerimos a él y a su esposa cambiar de ambiente. ¿Por qué no venirse a Maracay? Que aquí todo es plano. Aquí todo es plano. Ah, no hay esa subida. Parecía La Paz. Me hizo acordar mucho al paisaje de La Paz. También muy bonita, ¿verdad? Pero allí no teníamos una vivienda propia, ¿verdad? Sí, bueno, después que nosotros hablamos con él en Caracas para que cambiara de lugar, mi esposa le hizo la diligencia. Entonces ella, al día siguiente que llegamos de Caracas, ella se puso a buscar la casa y consiguió esa casita. Le hizo la diligencia. Y por eso fue que, bueno, mi mamá y Cheo pues tomaron esa decisión, ¿verdad? De irse para Maracay. Y, bueno, se dio la oportunidad de que Cheo era técnico en bombas hidráulicas y quiebra la empresa. Y entonces le dicen a él, bueno, te vamos a dar el arreglo en, ¿qué quieres? O una camioneta o el arreglo. Pero el arreglo se te va a quitar un porcentaje. No se te puede dar completo. ¿Viste acá? Pará, pará. Estoy viendo acá, dice Cancerbero allá abajo. Alta pintura, una cancha de básquet. Qué lindo lugar, loco. Unas ganas de conocer esos pagos. O el arreglo, pero el arreglo se te va a quitar un porcentaje. No se te puede dar completo. La tonta. Y le pagan, pues le dan su dinero y ellos estaban tratando de ver en qué invertían ese dinero. Porque si no se lo iban a gastar. Mi mamá consiguió la caseta aquí en Las Algas. El Junquito es cerca a Caracas. Después se van para Maracay y después para el Estado de Aragua. Y el Estado de Aragua ya no es Maracay, ni Caracas, ni nada. Hay otra ciudad, hablamos de otra ciudad. Y entre varios, pues lograron como la adquisición de esa casita. Y ellos se vinieron porque vivían en el Junquito. Casi que en un voladero. Se dio la oportunidad de dar una inicial para la casita que compraron allá en Maracay. Y el resto tengo entendido que fue con apoyo de los familiares, de los tíos de mi hermano. Sí, nos pusimos todos de acuerdo para ayudarlo a establecerse. Iba a venir sin trabajo, con poco dinero. Entre todos pusimos cada quien su granito de arena. Y mi papá por mucho tiempo contribuyó a su estabilidad, por lo menos económica, hasta que él pudiera nivelar. Y fue fuerte también, incluso para mi papá, para Cheo. Porque las empresas ya, él tenía una edad difícil. No conseguían, sino pedían, eran puros muchachitos. Él tuvo un accidente de muy joven, tenía varias fracturas. Y él no podía hacer trabajo de mucha fuerza, de mucho esfuerzo. Entonces, inclusive, él consiguió trabajo aquí, pero no pudo. Por la misma condición física. ¡Qué viaje! ¡Oh, qué viaje! Por eso a veces es raro lo de establecerse en un trabajo y hacer toda la vida lo mismo en ese sentido, ¿viste? Por esas cosas. Así que yo recomiendo ir capacitándose a medida que van pasando los años. Cosa que no hago, ¿no? Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Vivían en Junquito, ahí cerca de Caracas, en una zona un poco periférica. Y después de ahí, sí, lo lleva el hermano del papá del Khan. El tío del Khan se lo lleva junto a su familia. Y se establecen en Estado Aragua, Maracay. Bien, voy aprendiendo geografía fuerte, amigo. Mirá que... Fue cuando le... Bueno, un día llegó con un carrito de helados. Y fue un impacto, el recuerdo que fue un impacto tanto para mi mamá, para... ¿sabes? Y verlo así, pues yo... Fue fuerte. Sí, su condición física no le permitía ejercer trabajo de mucha fuerza, de mucho esfuerzo. ¿Verdad? Entonces él mismo decidió ponerse a vender helados. Entonces, entre todos, nos pusimos de acuerdo, lo ayudamos. Le fuimos comprando una cava, después le compramos otra. Sí tenía donde almacenar su mercancía. Nos encontrábamos en alguna parada después de salir del colegio y lo esperábamos. Vendiendo helados. Mirá, me está metido una tanda al lado abajo para allá. Y nos íbamos en camionetas, nos íbamos caminando y... Para que nos dieran helados. Y toda su familia fue bien recibida. Nosotros los conocimos a ellos desde hace muchos años. ¿Verdad? Y no, fueron todos bien recibidos. Pero es como dijo él, bueno, mi familia tiene que comer y... Y hay que llevar la vida. Sacó adelante por muchos años a su familia a Punta del Ava. El heladero de la escuela, el heladero del San Isidro Labrador. En el portón de la parte trasera, a la hora de receso, estaba el señor José Año. Con su bicicleta 20, su cesta del lado Tío Rico y su lin, 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 que sonaba la bicicleta, a vender los helados. Humildad. Humildad. Mi nombre es... Valoremos Perry, valoremos el esfuerzo que a veces no vemos que hacen. Y que hay gente que nos quiere mucho, que se está partiendo el lomo para que nosotros estemos bien. De repente hoy somos un poco más grandes, podemos verlo y somos nosotros quienes estamos haciendo ese desdoble. Esa fuercita más que no sabés que podés dar y que la estás dando. Y si está en ese... Vamos y vamos nosotros Perry, porque entiendo de qué va. Es Daniela y la raza y estudié con Tyron González desde la etapa inicial, básica y diversificada. Fascherito. Él allá... En su motora. Bueno, él llegó también muy pequeño. Él era 115. Ya mi mamá también ya tenía más tiempo para dedicarle a él. Mi papá también. Y con Tyron se dedicó a él. Bienvenido, fanserveros. Yo recuerdo que le dijo de que ya era hora de que, o sea, si ellos iban a tener un bebé, ya se iba a dedicar al niño. Y así fue. Y fue cuando se dedicó a nosotros tres. Cuando Tyron fue, incluso fue creciendo, Tyron fue, tenía como dos años, más o menos. Mamá empezó a darle un cuaderno. Cierto. Para que rayara y para que él empezara a hacer trazados. Dibuja. Dibuja, chiqui. Dibuja. Usa tu imaginación. En la canción, asimismo, Can cuenta que se metió a la música para ayudar a su papá que lo mantenía vendiendo helados. Muy cierto, Perri. A hacer trazados. Mamá empezó a hacerle juegos didácticos, pero de ella. Pintados, se los coloreaba con témpera, marcadores. Y entonces les iba enseñando los colores. Las letras. Le iba enseñando las letras. Es cuando se da cuenta que Tyron tenía facilidad. ¿Ok? Claro, entendés. Nacés en ese nido lleno de amor, con empatía, con entendimiento de a vos te falta y yo tengo, bueno, vamos a unirnos para sacar adelante. Eso que le cantaban, que toda la familia lo quería ver crecer, que todos te están estimulando. Esas cosas se notan claramente. Y así era que el Can en sus letras estaba cargado de información y que era como una situación compulsiva tener que largarlas para él, ¿entendés? Era muy consciente y consciente de que necesitaba escribirlo y sacarlo. En los trazados. Y entonces empezó a hacerle círculos. Y él empezó a hacer su círculo. Siempre me llamó la atención. El amor, Perry. Su inteligencia. Tenía un nivel cognitivo muy avanzado, acorde a su edad, que tenía un año y ya hablaba. Ya a los cuatro años el niño, recuerdo que leía y leía corrido. Y ella le comenta a Cheo, este, mira amor, escúchale, el niño tiene facilidad para los trazados, para esto. Bueno, Chama, vamos a ponernos pues con él. Y así fue. Cheo le hablaba en inglés. Es estimular. Es hablarle en inglés a él porque él tiene facilidad. Mi papá tiene facilidad con el inglés. En esa época de niño de él, él siempre fue muy inteligente. Fue un niño tranquilo. A mí me impresionaba la retentiva. O sea, ahí fue donde yo me di cuenta. Guau. ¿Qué está pasando aquí? Sí, tenía su parte curiosa e inteligente también. El sospecho que hay ahí, verdad, es que no conozco y que me llama mucho la atención. Bueno, soy muy curioso. Sí, cómo no. De hecho, el niño, este, cuando sacó el preescolar, la maestra decía que no tenía una inteligencia tan grande que no sabía si lo iban a aceptar en primer grado. Pero claro, tenía que ir al primer grado. Como decía mi madre, un niño normal, común y corriente, él tiene que ir a su primer grado. Pero entonces cuando el niño entra al primer grado, resulta que él se aburría. Y sí. Tairon cuando pasó para primer grado tenía cinco años. Sí, lo tuvieron que pasar las maestras, tuvieron que hablar con mamá porque ya él leía, él escribía. En primer grado, con la maestra Dulce nos hacen la prueba y nos envían a tercer grado a cinco estudiantes. Y de esos cinco estudiantes regresan tres y nos quedamos, Tairon y yo, hasta quinto año de bachillerato. Pá, no sabía que existía eso, Perry. No sabía que tipo, claro, una especie de superdotación y tal, y te adelantaste dos años y está bueno, la verdad, está bueno, ¿eh? Imagínate entrar a la facultad, acá se entra con 18, ponele, algunos con 17, entras con 15 años a la facultad. Uf, precoz, fuerte. Estudiantes regresan tres y nos quedamos, Tairon y yo, hasta quinto año de bachillerato. Pues. Y le dijeron que él se fastidiaba. Si te das cuenta, dice Béisbol Eduardo, nosotros los venezolanos no hablamos con la S, sino que la sustituyemos por la J, ejemplo. En vez de pues, decimos pues. Abrazo, Perry, un abrazo. En Venezuela se ve eso, yo igual adelanté un año. Mirá, acá, soy sincero, nunca vi, nunca vi que pasara. A medida que él fue avanzando, ya cuando Tairon estaba... Sí se da lo de repetir un año. Yo, por suerte, siempre estuve con facilidad para que lo que trataban de aprender, lo aprendía, ¿viste? También soy el tercero de una familia, siempre hubo mucho cariño sobre mí. Eso se tradujo en que a mí me fuera bien curricularmente para aprender cosas. Después, en cuanto a disciplina, estudio, un desastre. Por mi parte, no copie este ejemplo. Por favor, ten en cuenta que no todo es facilidad, práctica, sino que tenés que hacer las cosas aunque no quieras. En cuarto, hablamos con... Me gradué de 15, ¿viste? Para que... Qué rica, amigo. Tan reinteligente. Y nos hicieron unas pruebas y en dependencia de nuestro nivel pedagógico, fuimos incorporados en un grado superior. Y la maestra, encantada con él, fascinada con él, le vuelven a decir, ay, señora Leticia, por favor, que el niño es muy inteligente, que es muy talentoso. Pero mamá no quiso, mamá le habló con Che, le dijo, no, este, vamos a esperar, vamos a esperar, porque yo estaba muy pequeño de tamaño, más su inteligencia iba más rápido. Tayron leía demasiado. Tayron podía pasar horas leyendo. ¡Fachero, boludo! Y están los niños brincando y saltando y no le llama la atención porque es que él se fascinaba, se metía en las historias de los libros. ¡Vos, de cara me dejan, vos! Son todos nerditos los que vienen a mi canal, ¡me encanta! Te juro que... Te quiero, Perry, te quiero, no, no, no. Me dejan de cara que con 15 años se hayan graduado de la secundaria, estamos hablando, ¿no? ¡Qué locura, amigo! Tantra inteligente y me eligen, ¿eso? ¿Me hace inteligente? Me hacen pasarla bien, por lo menos para salir un poquito de esa sensación que tanta emotividad ahora, entramos en un lapso del video un poco más distendido, un poco más alegreto, me parece. Conmigo estudió un amigo que se aburría en la preparatoria, cada lapso le entregaban reconocimientos por su facilidad de sacar 20. Hoy en día es un espectacular ingeniero, ¡qué bendición estudiar con personas así! ¡Qué hermoso, amigo! Yo te voy a contar la historia de un amigo también, que estudiaba conmigo también en el liceo y tenía un pasar muy humilde. La madre tenía que criar a su familia, ella estaba con una relación pero era el padre de sus mellizas más chicas, tenía otras dos mellizas y a Diego. Diego ya casi 18 años, 16, 17 estudiando pero que no le iba muy bien. Era bueno estudiante pero claro, tenía tantas cosas que resolver en su vida que no podía dedicarle el 100% a estudiar. En un momento pasa que le sale irse a vivir a lo de su abuelo, a lo de su familia paterna, a Bolivia, que tenían un mejor pasar económicamente hablando y allí el Perry pudo desarrollarse y hoy en día es un ingeniero así como vos me lo decís. Entonces, a veces es cierto, romantizamos el esfuerzo y todo eso y a veces es cierto también que necesitamos una ayuda económica y que bueno, de repente no es todo meritocracia, que también puede haber una ayuda de otras características. Grande Diego si lees esto. Una oportunidad, una anécdota que les quiero compartir. Él estaba leyendo en el mueble y yo le digo, ay papi estás leyendo, estás viendo las... Sí estoy leyendo hermanita, digo, ah estás leyendo las comiquitas, ¿verdad? Dicen, no, mira, en tal sitio pasó tal noticia con cuatro años. ¿El quién? Y él le decía a los niños, si ustedes supieran lo fascinante que es leer, ¿por qué no lees tal cosa? ¿por qué no lees lo otro? ¿Sabías que tal cosa sirve para esto y para esto y para esto? O sea, estamos detallando así, ¿verdad? Él era tan, o sea, tan inteligente que él se sentía como que no cuadraba y entonces él buscaba en uno como esa protección. Bueno, yo considero que él era un niño prodigio, de verdad, porque hay niños que nacen ya con ese nivel cognitivo, que lo que pasa es que él fue muy estimulado, muy desarrollado. Mi mamá siempre tuvo esa destreza de ponerse con él, esa dedicación, de irlo llevando, pero yo creo que ya él traía ya. Traía información. Y se fue poco a poco puliendo. El amor nace en ese entorno así, no falla amigo. A él le gustaba oír música. Este, mi mamá siempre decía, yo quiero ver cuál de mis seis hijos heredó el talento. Macanúa con los otros. Cuando él era pequeño, mi mamá siempre a todas nos daba como unos ensayos para ver quién era, quién de todas las familias pues tenía ese talento, esa cualidad. El chico. Sí, después que nos mudamos de los Teques, perdón, de Caracas para acá y se empezó a ver más ánimo por la parte musical. Tyron fue Tyron, mi hermano Tyron, fue el que sacó esa cualidad, ese talento. En su casa no se paraba la música, o sea, eso era música todos los días. Todos los días, como debe ser, como tiene que ser. En la casa todo el tiempo estaba la radio prendida, todo el tiempo se escuchaba la música. Freddy Mercury. A mi mamá le encantaba todo lo que era la música folclórica. Folclórica. Entonces, tenemos esa particularidad de que sí nos gusta la música. Siempre le gustó la música. Yo recuerdo que de pequeño él... Ahora, dice, me gustó la música. Vos conocés a alguien, Barry, que te diga, no, no me gusta la música. No me gusta escuchar música. No, ningún artista me gusta. No conozco a nadie, obvio que te gusta la música. La música está en todos lados. Incluso, hasta en el silencio hay música, amigo. Y a mi papá le encantaba todo lo que era inglés. ¿Quién? ¿Bob Dylan? Y en la casa, el primer cassette fue de Ruy La Escala. Que recuerdo que me lo regaló Cheo a mí, en mis 15 años. Me acuerdo que mi madre me contó porque llegué del trabajo. Se habré filmado cumples de 15, amigo. Y decía, Magi, si tuvieras visto a Tyrone, ¿qué hizo el niño? Mamá, dentro de la camioneta estaba sonando la canción de Ruy La Escala y la cantó completica y lo que tenía era dos años. Y todo el mundo lo aplaudió, todo el mundo lo aplaudió. Buen. Y él agarró y empezó a cantar la canción de Ruy La Escala. Ruy La Escala. Y eso la cantaba y fue cuando nosotros... Mamá. Guau, mi hijo va a ser cantante. Sí, le gustaba mucho tipo de música también. No, ¿entendés todo? Qué hermoso, qué hermoso. Porque puede pasarte algo en tu vida. Y vos no tenés que repetirlo, Perry. A ella le censuraron la carrera y ella ya sabía. Y ella ya sabía, lo vio con dos años al chamo, amigo. Hermosa, hermosa lección de vida en el 32-34 acá. Hermosa lección de vida. Pasa algo con los 33 segundos. Pasan cosas, amigo, con estos números así en los videos. Estoy todo con Piranoico, aviso. Guau, mi hijo va a ser cantante. Sí, le gustaba mucho tipo de música también. Se ponía a oír música de Simón Díaz para hacer... Aprender la rima que hacía Simón Díaz con las canciones, las poesías, etc. Mirá lo que hablábamos. Misler, yo tengo una amiga que no escucha música. Ella nunca lo ha dicho, pero viví con ella y noté eso. Que ni siquiera sigue a ningún artista. Se sabe las canciones solo porque otros las escuchan cuando ella está presente. Pero por ella misma no se pone a escuchar nada. ¿Qué le pasa a tu amiga? ¿Confías en tu amiga Perry? ¿Cómo no vas a conocer a Rudy y la escala, Perry? No, no conozco vos, no conozco. Me faltan unos numeritos para la cédula todavía. Hacía Simón Díaz con las canciones, las poesías, etc. Mañana sale algo nuevo de Simón Díaz. Nuevo para mí. Yo recuerdo que yo lo veía y yo decía... Es... Porque uno lo ve en las películas, en los relatos de otras... Etcétera. Y yo recuerdo que yo lo veía y yo decía... Es... Porque uno lo ve en las películas, en los relatos de otras personas. Pero cuando uno convive con una persona así... Claro. Uno dice... ¿Y me está pasando? Claro. Eso es mi hijo. Tyron va a ser artista. Tyron va a ser cantante. Tyron va a ser músico. Bueno, y ese Tyron lo que tenía apenas era dos años. ¿Qué la parió? ¿Qué ojo esa madre, amigo? Eso es fácil, pero hay peores que las vías. Mi vida no es fácil, pero hay peores que la mía. ¿Eh? Reaccionando a Rudy y la escala próximamente. Este video lo subo a YouTube... El domingo, capaz. Ay, ok. Ok. Vuelvelo, llanto. Yo estoy muy sensible con este tema. Porque ese tema me gusta tocarlo. Y sí. Sí. Este... Ella empezó con... Este... Subidas de tensión. Eh... Ah, la madre. Ella estaba controlada. La llevaba todos los días al ambulatorio. Eh... Ya está bastante mejor. Pero ella empezó con... Los principios menopáusicos. Mi mamá ya estaba presentando problemas de tensión alta. Porque estaba con esos ciclos... A ustedes le llaman tensión y yo no naturalizo tanto el término. Presión alta y hipertensión. Estaba presentando problemas de tensión alta. Porque estaba con esos ciclos... Menospáusicos. Y a ella le afectó mucho la tensión. Ella estaba delicadita. Ella... Primero le dio un preinfarto. Ese día... Unos días anteriores... Habíamos salido a... Al centro a comprar los regalos y... Y la... La ropa de los niños. Eh... Llegó a la casa... Y hasta ahí no le quedaron muy bien los zapatos. Entonces mamá me dice... Eh... Hija, ve a cambiárselo. Y yo le digo, no mamá. Porque yo la noté a ella. Ella tenía como un dolorcito en el brazo. Y yo le dije, no mamá. Pero no importa. Si no se les compra a otro. No, 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 no. No, no. No vas a estar gastando plata. Vaya, vaya. Pero yo tenía así como un susto. Y llegué solamente hasta para parar. Pedí para parar. Para parar. Me regreso. Cuando me regreso... Eh... Dayana sale. Eh... Mi hermana era menor. Me dice... Ya que... Mi mamá está ahí. Se siente mal. Y entro al cuarto. Cuando entro al cuarto, ella estaba acostadita con Tai. Ella estaba hablando con Tai. Yo la noté roja. Mamá era muy blanca. Ay, Dios. Mi mamá, ¿qué tiene? No puedo respirar. Me dijo. Pa' qué menos. Y bueno, me asusté. Me paré con ella. Le puse la chancletica. La metí a bañar. Dayana le estaba haciendo una manzanilla. Y se desmayó. Mamá se desmaya. En ese momento entra Cheo. Llega Cheo del trabajo. De vendrlo a los alados. Y yo le dije Cheo, vámonos. Porque mi mamá está mal. Está grave. La paramos. Cheo la llevó casi cargada. Nos fuimos. Llegamos hasta el ambulatorio. No pudimos llegar más. Porque de verdad que estaba mala. Cuando entramos. Él quedó afuera. Yo quedé adentro con ella. Le estaban poniendo el tratamiento. Me acuerdo que le colocaron una dala debajo de la lengua. No se le bajaba. No se le bajaba la presión. Le pusieron un tratamiento vía. Por la vía. Y es cuando ella me dice que si a ella le llegaba a pasar algo. Que los muchachos. Me soltó la mano. El doctor salió corriendo. Las enfermeras. Y yo ahí. Le dio un infarto. Y yo le dije Cheo. ¿Qué haces aquí Chama? Ya sé. Tu mamá ya está. Y yo le dije. Y yo le dije no. Mamá acaba de fallecer. Él se volvió como loco. Y salió. ¿Y yo para dónde? Bueno, sí. Como fue repentino. Por supuesto que le pegó bastante. Y gracias a las hermanas. Y mis hermanos también me ayudaron a llevarlo. Y la parte psicológica. Y el amor y todo eso. Lo ayudó bastante. Y el niño fue muy maduro. Yo me quedé impresionada. Yo obviamente me. Bueno. Sorprendida. Un duelo. Todo. Cuando el niño. Sí, me quedé muy sorprendida. Cuando el niño se me acerca. Y me ve llorando. Y mal. Y me dice manita. Manita. Y me abraza. No te pongas así. Estás muy triste y eso. Pero ven. Ven. Y me abrazó. Cairo no lloró. Uf. Sentía rabia. Pero estaba calmado. ¿Sabes? Debe ser porque estábamos todos. Nos reunimos todos. Ahí al lado de él. Fue difícil, sí. Porque. Es que todo pasó muy rápido. Tuvimos que ponerla en la sala. Él tuvo que ver a mamá. Que nosotros estábamos acomodándola. Limpiándola. Todo eso. Y él se sentó. En una sillita. En una sillita. En toda la. La cabecera de ella. Y lo que hacía era observarla. Y vivieron felices. Decía ahí. ¿No? Perdonen que ahora quebré fuerte. Y no quería tampoco cortar mucho el momento. Por eso mismo. La vida. Altos y bajos. Por eso se llama vida. Ustedes saben todo ahora. Perry. Como es el contexto. De que yo llego a ver este video. Y hermoso. Hermoso el trabajo de Olavarrieta. Vi que todos lo adoran. Que todos tienen una palabra buena. Para decir de este. De este Perry. De Luis. Luis si lo ve Perry. No te lo digo ofensivamente. Sino de cariño. Prácticamente por habernos regalado. Esta obra. Esta investigación. Esta cosa tan sentida. Que hiciste amigos. La verdad. Gracias. Bueno cuando se murió la mamá. Este me ayudaron. Gracias Luis. Jacqueline y otra vivían cerca. Aquí en Palo Negro. Zoraima. Pobre hombre. Y Rosalba que. Me ayudó mucho. Mucho. En levantarlo. Creo que lo quiero ya. Cuando este. Mi mami fallece. Que mi papá y yo quedamos. ¿Verdad? En acuerdo de. De estar pendiente del niño. Y yo le iba a buscar a Maracay. Apenas llegaba a Caracas. Yo llamaba a mis hermanos. Para que todos compartiéramos con él. Todos compartiéramos con él. Para que él. No sintiera esa. Ausencia tan fuerte. De mi madre. Porque madre es madre. Y nadie la va a reemplazar. Eso es así. Él le decía a él. Mira. Yo. Soy una amiga. Una confidente. Tenga su mamá. Como. En su corazón. Siempre le decía. Ella. Le dijo. Yo no. Pretendo. Ni quiero ser tu mamá. Yo quiero que seamos amigos. Las cosas. Ya iba a separar. La ciudad salva llega. Trató. De. De. De cubrir. ¿Sabes? Ciertas cosas. Con. Con Tyron. Eh. Lo hizo de corazón. Y empezamos con. Empecé a llevarlo al médico. La doctora lo. Mandó a. Qué fuerte amigo. Perder a su madre. Re talentosa. En ese momento. De la vida. Que necesitaba. Tenerla. En realidad. Todo necesitaba. Tener una madre. Por lo menos. Hasta que somos grandes. Y que se muera de viejita. ¿No? Eso sería lo ideal. Pa. Vos. La verdad. Impactado. Con toda esta historia. No me esperaba. Todo este contenido. Vos. Qué locura. La doctora lo. Salud. Mandó a. Hacer un exámenes. Porque tenía. Un escuelos. En una columna. Lo mandaron a hacer. En natación. Se encargaba de él. Llevarlo para la escuela. Para el. Estadio a jugar. Y para el médico. Etcétera. ¿De qué cuadro era Tyron? En que. No estábamos nosotras. Estaba ella. Pues está Chira. Es madre también. Entonces. Bueno. Me fue muy bien. Gracias a ella. En. En levantarlo. Orientarlo. Conducirlo por el. Buen camino. Y. Me ayudaba para el colegio. Qué compostura es. Cheo. Le llevaba a los primeros tiempos. Qué hombre. Y pues se iba. Yo era su representante. En el San Isidro Labrador. Cuando estaba todavía. En primaria. Estaba en cuarto grado. Que de verdad. Mi hermanito. Siempre. Me habló muy bien de ella. Bueno. Siempre me decía. Que me quería. Yo siempre me decía. Yo la quiero a usted. Señora Rosario. Pero cuando tiene la comida hecha. Ah. Qué sinvergüenza. Yo la quiso como que. Acompañar. Como dice usted. Acompañar. Esa etapa del niño. Pero siempre hay respetar. Su espacio también. Y bueno. Estuve un tiempo. Hasta que salí. De sexto grado. Una cosa. Es re lindo. Que todos. Los personajes. De esta historia. Tengan. Algo que contar. Y de la manera. Que lo cuentan. O sea. Se nota que ha pasado. Un tiempo prudente. Para que ellos. Puedan. Armarse. Su hilo. De la historia. Marcar bien. Los recuerdos. Porque a veces. Se te pasa. Bah. Parate. Que tengo un mocardo ahí. Me va a sonar los mocos. Ahora sí. Perry. Es una locura. Es tan excelente. Buenísimo. Luis Bolavarrieta. Es un tremendo comunicador. Su contenido es impecable. Revisa sus demás videos. Cuando vi que él llevaría esta historia. Me emocioné muchísimo. Todo perfecto. Sin duda. Un guión tan. Exacto. Amigo. O sea. Si esto le ponen ahí abajo. Netflix. No pasa nada. Es así. No falla. Impresionante. Lo dio la barrieta. Amigos. Así estuve un tiempo. Hasta que salí de sexto grado. Después empezó en el. Colegio de Luis Beltrán. Pelitos de Perroja. Y ahí yo era su representante. Su tutora vendría a ser. ¿No? Acá le llamamos tutor. Hola. Mi nombre es Marina Cubillos. Fui profesora de castellano de Tyron. En cuarto y quinto año de bachillerato. Mi nombre es Lewis Pérez. Yo. Tyron y yo nos conocimos como desde los 11 años de edad aproximadamente. Y bueno. Este. Los que nos conocen desde hace años saben que. Fuimos los mejores amigos de la infancia pues. Como tal. Este es el espacio de Luis Beltrán Prieto Figueroa. En Palo Negro. Aquí rapeaba Tyron. Allá hacia atrás. Rapeaba en los pasillos escondidos. Con dos de sus amigos. Aunque ellos eran un grupo. Cuando un perry está en el liceo. Y le dicen rapeá. Y rapea es porque es rapero amigo. Ya si está en el liceo y le dicen rapeá. Y no rapea. No se la cree tanto. Es lo que decimos siempre. Cuando vos tenés algo. Una ideología. Un planteo mental consistente. No te cuesta expresar. Porque lo tenés. Lo tenés. Sabés que. Las palabras van a llegar para después verterlas. En el tema ese. En el que vos querés expresarte. Increíble lo de Tyron. Hermoso. El contenido de amor. Que tuvo desde que nació. Y que después lo acompañó durante toda su vida. Para hacerlo un tipo culto. Tipo culto además. En la intención de ser culto. Y no guardárselo. Sino ser culto. Y compartirlo. Es lo más lindo. Lo más noble. Que puede haber para mí. Compartir. Eso que te nutre amigo. Pero sobre todo con Lewis. Y Juan. Creo que se llamaba el otro chico. No recuerdo muy bien su nombre. Se nos iba el tiempo. Era freestyleando. De ahí del liceo. Nos íbamos hacia la plaza de Palo Negro. Improvisamos allá. Y eso se llenaba. Y nada más improvisamos él y yo. Pero era algo como. Como un hobby. Claro. Piensan que es un hobby. Bueno. Nunca pensé en el momento que. Piensan que es un hobby. No es un hobby. Todo lo demás que hacemos en la vida. Tendría que ser un hobby. Esa es la verdadera pasión. Como que me digan a mí. A hacer reacciones por hobby. La chota. Una reacción por hobby amigo. Esto lo hago porque me llena el alma. Y porque siento que. Tengo algo para compartir con alguien. Que al otro también le puede llegar a llenar el alma. O encontrar dentro de sí una inspiración. Para hacer algo que quiere hacer hace tiempo. Y para mí. Cumplir ese rol hoy en día. Desde este sitio. Es esencial en mi vida. Entonces. Nunca permita que te digan. Que es un hobby. Eso que vos haces por pasión. Y que te llena. Y si te dicen eso. Plantate y decirle. No, no. Pará. Esto no es ningún hobby. Te voy a explicar. Qué espacio ocupa. Esta disciplina en mi vida. Hoy. Nunca pensamos en. Bueno. Nunca pensé en el momento que. Fuese a trascender. De tal manera. Porque. Era como un juego. Bueno. Tyron era. Era un muchacho. Físicamente de contextura. Era. Delgado. Bajito. Catirito. Catirito. Es evidente. Muy reservado. Retraído. Pero era un líder nato. La profe lo amaba. Éramos. Por ejemplo. Con la literatura. Con eso. Éramos inteligentes. En el inglés también. Bien. Siempre hay. Algún. Alumno. Adorado. Ahí. Para los profe. Que. Les tiran. Rosa. Metafóricamente. Hablando. Ahí. En las reuniones. De profesores. Dicen. Bah. Qué lindo. Que trabaja. Fulano de tal. Qué decirte. Yo creo que conectaba. De esa manera. También. Con los profe. Fui siempre. Un poco inmaduro. Pero dentro de esa inmaduré. Encontrar la manera. De. No ser. Desubicado. No. Sino que hablar. A la altura. De la circunstancia. Pero él siempre me llevaba un paso adelante. Porque el papá de él. Sabía algo de inglés. Siempre. Todas las materias. Todas las pruebas de inglés. Sacamos 20 puntos. 20 puntos. Acá es 12 el máximo. Ya todo el mundo sabía. En el salón. Que Daisy iba con Tyron. Y él me iban enseñando algunas cosas. Más. Lo que yo ojeaba. Las pruebas de inglés. Por ejemplo. Si yo la pasaba con 17. Él la pasaba con 20. Sí. Para mí fue una sorpresa. Porque yo lo veía por ahí. Y de repente uno lo escuché. Rapeando y. Ay. Este es el muchachito que rapea. Los delincuentes que hacen. Como que no combinaba. Porque él era muy clásico. Claro. Acomodadito. Siempre limpiecito. Impecable. Claro. Entonces. Sabes. No da con esa figura. Incluso con la figura de hoy. Con el estereotipo de rapero. Que no ve el cancerbero. No me combina con la del estudiante. Era como que sí. Es como si fuera una dualidad. Yo. Hoy. Viéndolo. En retrospectiva. Pienso. Claro. Uno como docente no sabe. A dónde van a llegar los muchachos. Nunca. Nunca. Un adolescente. Es una persona en construcción. Él estaba en construcción. Como yo soy profesora de castellano. Yo trabajo. Los cuatro elementos de la comunicación. Hablar. Escribir. Escuchar. Y actuar. Quien no recuerde. Haber estudiado. No lo iba a entrar. Prieto Figueroa. Y haber sufrido. Con castellano de literatura. Fue porque no estudié allí. De verdad que no. Recuerdo. El primer. Digamos. Más allá del. Como más personal. Luz Marina Tayro. Yo estaba en el aula de clase. Cuarto año. No recuerdo. Si estaba sacando mis cosas del maletín. O guardando mis cosas en el maletín. Pero en ese sacar cosas. Saqué. Las venas abiertas de América Latina. De Galeano. Y cuando yo las saqué. Uruguay. Iban saliendo o entrando. Y él. Miró y dijo. Oh oh. Galeano. Ja. Y yo. O sea. Un muchacho de 14 años. Me está diciendo. Que sabe. Quién es Galeano. Y yo le digo. ¿Tú sabes quién es Galeano? Me dijo. Qué grande. Hola. Mi nombre es Daisy Gamarra. Fui novia de Tayron en el colegio. Fachero Tayron. Hace 5 años. Tirando poderes. Lo conocimos en el licitado. Ah, era. Primer amor de Tayron. Estudiamos segundo año. Y luego. Lo. Terminó de conocer a profundidad. Cuando estudiamos cuarto año. En cuarto año. Quedamos juntos. 18 millones. Yo ando por ahí. Y comenzó su persistencia. En que fuéramos novios. Sin embargo. Yo le decía. ¿Cómo voy a ser tu novia? Si ya tienes una novia en tercer año. Y él me decía. Es que no me gusta tanto como tú. Un langa. Un infiel. No lo veía. No tenía posibilidad de ser su novia. De verdad que no. Pero fue tanto su insistencia. Me perseguía a todos lados. Salía al recreo. Él estaba allí. El denso. Me perseguía a un banquito. A veces con una compañera. Y él me llegaba. Este. Y me pegó. No fue el primer amor. Vamos a ser novios. Le hice. Qué plagas que son. Siempre. Siempre. Su insistencia. Fue su insistencia. Que. Nos hicimos novios. Y bueno. Yo le dije. Algunas que otra novia. Yo le dije que con esa no. Tendrías que haberle dicho. Vos. Baby. Nos hicimos novios. Ah. Y bueno. Algunas que otra novia. Él tenía una novia ahí cerca de la. De la casa. Que él la vis. Siempre lo iba a visitar. ¿Cómo se llamaba? Es Daisy Carolina. Me daba una nota. Te amo. Te espero en la salida. Ya quiero que se hagan las 6 de la tarde. Para verte. Pero tenía la novia. Ay. No se le dio. Pobre. Fue la única así. Como que quien dice legalita que yo conocí. Se llamaba Daisy. Conversaba mucho con ella. Siempre estaban en la plaza. Sentaditos. Y el dinerito que le daba a su papá. Él lo conservaba también. Él lo reunía. Para los fines de semana. Comernos. Un perro caliente. Un pepito. Siempre. Una comida chatarra. Siempre reunía dinero. En todas las semanas. Para salir con eso. Romántico amigo. Pero no. Guardaba la mesada de todos los días. La institución educativa para ese momento no estaba permitido. O sea. Se sabía que era el novio porque se agarraban de la mano. Pero que iban a estar. Besos. Y la pasión. Eso no era permitido. Hoy que hablamos de Bolivia. Es que no es permitido cosas de novio. Por ejemplo. Acá en Uruguay. No sé. Están de novio un par de meses. Y ya van a la casa. Conocen a los padres. Se quedan a dormir. Bueno. Hacen todas las cosas que hacen los novios en las casas. ¿Viste? Por ejemplo. También me decían en Bolivia. Que cuando están ahí conociéndose. Capaz que algún besito ahí sí. Pero como que para llegar a intimar. Digamos. Hay que ir mucho más allá. En la formalidad y todo. Lo del sexo casual no se da mucho. Y ya quienes practican el sexo casual. Sean mujeres más que nada. Están vistas como unas gamberras. Prácticamente. Eso. Y la pasión. La pasión. Me encantó. Descubrimos. Muchísimas cosas juntos. Y allí donde despierta su amor por la música. Él escribía canciones. Desperta su amor por escribir. Por cantar. Por rapear. Por lo menos yo. A mí me gustaba mucho. Dinoise. Él también está en inglés. Y esa música ya venía escuchando Dinoise también. Nunca escuché Dinoise. Era Linkin Park. Linkin Park. Sí. Vino. MTV fuerte. El hip hop. Y se reunía con los amigos, vecinos. Compañeros de estudio. Y ahí empezó su parte de música. Dos por tres llegan a mi canal de YouTube. O a mi también Instagram. Que me pueden seguir ahí en Instagram Perry. Y me comentan. Yo era de la época del Khan. De cuando él empezó a rapear. Y me volvía loco. Y la verdad que lo veías ahí. Medio tímido. Que ibas a pensar que después se fuera a generar todo eso alrededor de él. Gracias a lo que era él. Y no locura. Nadie se iba a imaginar que ese chamo de ojitos claros ahí menudito. Iba a expresar toda esa arrechera. Y decir tanta verdad de la humanidad. En tan poquitos años. No me digas que guarda un poema de Tairón. Empezó a escribir. Nada. Terminó de escribir. Cerró la libreta. Yo metí mi cuaderno en mi bolso. Cuando llegué a mi casa. Me encontré con esto. Si cada letra fuera un beso. Si cada palabra fuera un abrazo. Si cada línea que trazaras aquí fuera un te amo. Nuestra materia. Que es vivir. Nunca bajaría de 20 puntos. Oh. Si pensaras un poco en mí. Barras de amor. Curricular. Oh. Necio. Amor, amor y más amor. A más. Si cada. Si cada. Ese recurso. De escritura. Bien aplicado. Perri. O sea. Bien ella. Si se lo guardó. ¿Entendés? Locura. Palabras fuera un abrazo. Una visionaria ella también. Si cada línea. Que trazaras aquí fuera un te amo. Trazaras aquí. Nuestra materia. Que es vivir. Nunca bajaría de 20 puntos. Si pensaras un poco en mí. Eso sería suficiente. Para que yo te busque donde quiera que vayas. Yo voy a acompañarte cuando te sientas sola. A arroparte cuando sientas frío. A protegerte cuando tengas miedo. Sencillamente porque te amo. Su firma. La firma de nosotros. Su inicial y la mía. Con fecha del 2 de abril del 2005. Bueno. Específicamente. Para mí no era nada graciado. No, no, no. Para mí era. Era, era, era. Súper delgadito. Y no. No resaltaba en él nada. Porque era muy, muy flaquito. Eso era, eso se lo tocaba. Claro, lo tenía la Frenzo en ella. Increíble data la que baja Daisy, amigo. Increíble que se haya guardado de su novio. No, no, no. Lo que hace el amor, ¿entendés? Guardar un documento de aquella época. O sea, increíble. Increíble datazo. Me lloré durante todo el video. Y ahí capaz que no me agarró en el momento más emotivo. Tendría que haber llorado. Pero uno no elige. Algunas las cosas pasan. Era increíble, increíble lo que hizo la Perry. Nada, porque era muy, muy flaquito. Eso era, eso se lo suplaba y se lo llevaba el viento. Eso era delgadito. Claro, anda de spoiler. A ver si no me explicaba por qué era tan celoso. Esa canción de Cuando no mires a nadie. Se me vino a la mente. Cuando vayas conmigo no mires a nadie. Porque sabes que yo no consiento un desaire. A ver, vamos. Esa carta tiene que ir al museo de Cannes, obviamente. Debe estar ya. Y no podía ver a nadie. Ah, no, estábamos en el salón, en el aula de clase. Al Perry se le nota un gesto triste al hablar de Cannes. Horrible, horrible. La verdad horrible, amigo. Y no podía ver a nadie. Ah, no, estábamos en el salón, en el aula de clase, en quinto año. Y estábamos de ahí sillón a más, ahí. Y él llegó inesperadamente. No sé, yo tenía el cabello así como, cabello así largo, cifrinito, así que estilo Harry Potter. Cifrinito, Harry Potter. Y me dijo, ¿por qué estás hablando con fulanito? Y Daisy me dice, ay, tiene el cabello lindo. Y me hace así. En ese momento que me está haciendo, sí que me está agarrando, viene Tyron. Le pega un coñazo que lo manda a volar. Siéndole como que, con un celo a Levi o a Daisy. ¿Qué es lo que? Efectivamente. Qué buena, qué buena, Diego. ¿Qué haces, Samuro? No. La expresión de él es como que, coño, ¿a quién celo a Levi o a Daisy? Efectivamente fueron unas etapas que viví con él. La canción prácticamente lo dice todo. Cuando vayas conmigo no mires a nadie. Claro. Así es. Y después entendió. Luego él me buscaba, me perseguía. Porque uno está mal informado cuando su adolescente pensá que amar es poseer y va todo por el camino contrario en realidad, ¿no? Estás conmigo no mires a nadie. ¡Ah, no! ¡Un coñazo! Y luego él me buscaba, me perseguía. ¡Denso! Estaba denso. Me decía que lo perdonara porque reconocía que era celoso. Lo reconocía. Claro, trabajó sobre eso. Ya que yo he experimentado varias etapas de mi vida, ese amor fue único e imborrable. De verdad. No esperaba menos. Si buscas una mano amiga, empieza mirando por tu brazo. La escuchamos en la otra vuelta esa también. ¿Cómo? Al final de Cuando vayas conmigo tiene el nombre de Can y el de ella. ¿Coincidencia? Uf. Tiraste data, roto. Hermano, el primer concierto... ¡El pela, oh! Le vi la cara a Cancellero y supe que no era un negro alto. Fue un concierto en la Plaza San Juan en Maracay. ¡No, necio! Supe que no era un negro alto, que era un catire, bro. ¡Qué calidad de imagen! ¡Qué lindo que hemos pasado este momento, amigo! No era un negro alto. Fue un concierto en la Plaza San Juan en Maracay. Donde cantó él y cantó Baroni One Time. Baroni One Time. Lo tengo que conocer a Baroni también. No mires a Lewy. Nuestro especial agradecimiento. ¡Vamos a leer! Rafael, José Rafael González. Rosalba Carrillo de González. María y Carmen Ferrer Orama. Rosalba viene una siempre acá al canal. Una cara, le mando un beso. Grenchi Ferrer Orama. Leticia, Jacqueline Ferrer Orama. Dayana Ferrer Orama. Alexander Ferrer Orama. Raizel Ascanio. Stephanie León. Ziqui González. Julio González. Manuel Galvis. Leonardo Díaz. Y especial agradecimiento a ustedes. Que estuvieron del otro lado en este envío en vivo. En Alteza en el canal. Material de archivo. Cortesía de María y Carmen Ferrer Orama. Familia González Orama. Wilfredo Farías. Niño Jabón. CH Consciente. Benevisión. Globo Visión. Música original. Afromag. El Afromag. Un beso para Afromag. Beso en la frente, Afromag. Grande primer capítulo. Esperando el segundo. Nos vemos Perry. Trabajo espera más tarde. Saludos a todos. Buenas noches. Grande Sony. A todo. A todos los que hacen de este canal. Una cosa que va regenerándose. Que se va pisando a ese nuevo ladrillo que ponen. Y va creciendo. Va creciendo fuerte. Eso es lo más importante. Crecer fuerte. Producción ejecutiva. Juan Bernardo González. Luis Bolavarrieta. Arturo Pereira. Producción general. Luis Bolavarrieta. Locura lo de Luis Bolavarrieta, amigo. Antonio Martín. Luis Bolavarrieta. Omar García. Luis Córdoba en cámara. Dirección de fotografía en cámara. Edición y montaje. Antonio Martín. Asistencia de edición. Rebeca Flores. Como la Rebe. Dirección de arte gráfico. Pedro Lizardo. O sea. Hay equipo. André Garáfalo. Luis Ignacio Dugarte. Sariana Guerra. Sara Cafrouni. Samira Rivas. Pará que se me fue. A Ibsel Timaure. Buen nombre ese. Cuando escuches esa canción nuevamente date cuenta que los nombres quedan en la parte final cuando están relatando una noticia. José González y Carolina Gamarra sus nombres. Fíjate que todo combina. La música. Los clips. Emociona el slow motion. O sea. Cine. Cine, amigos. El Caníbal. Dorángel Vargas. Uy. Interesante. ¿Qué? ¿Un asesino en serie de allá? Así. Fachero. Luis Bolavarrieta. Gracias. Gracias por acompañar. Hacemos el desvanecimiento hacia atrás. Llevamos un buen rato. Acá unido. En este hermoso momento. Hermoso espacio que se armó hoy para ver este documental de Canservero. Parte 1. Recién. Vida. Vamos a ver lo que nos trae más adelante este gran periodista como Luis Bolavarrieta. Perry. Deja tu like. Tu comentario. Decime si te llevan estos envíos en vivo. Así por la otra plataforma. Decime qué más contenido querés ver en este canal. Qué otro artista. Qué otra canción tengo que conocer. Si quiere que veamos historias de inframundo. Lo que se les imagina. Ustedes vienen. Lo intercambiamos. Y le buscamos la vuelta. Te mando mil cariño. Anda a descansar. Bañate por favor. Y nos vemos en el próximo video. Te quiero mucho Perry. Chau chau chau. Chau 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 chau. Chau chau.